Siempre se comunican Cheo el Negro, el señor Teseira, el Pío, allá en la cantera, toda esa gente linda que siempre están en sintonía. Y a los muchachos en el control, el Colón, Sarita, Renutiña, Alberto Gutiérrez. Un abrazo. Seguro que sí, oye. Muchas cosas buenas para todos en este nuevo año. Felicidades Luis para ti y la familia. Muchas bendiciones, mucha salud sobre todo, es lo más importante. Eso es lo más importante, Rafa, y seguir hacia adelante con la bandera de la música. Es una gran labor que realiza, es un buen programa que tiene, una linda audiencia, y seguir hacia adelante ahí todos los sábados, llevando la alegría a la gente, que es lo más importante, y presentando la música, ¿verdad? De los grandes exponentes de la música, los que han estado y los que están actualmente, que también hay que ponerle el ojo, ponerle la visión a todas estas nuevas cepas de cantantes y músicos que se levantan, que son los que mantienen y sostienen y sostendrán el género camino hacia el futuro. Así que vamos a enfocarnos también en los jóvenes, como Ricardo de Jesús, como Buito Arena, y tantos otros jóvenes, Julito Alvarado y toda esta orquesta del sur del norte, son tantos y tantos jóvenes que les deseamos muchas felicidades, muchas bendiciones de cara al futuro, y obviamente contando también con los que están, con Papo Duca, la Sonora Ponceña, con Luis Rosario, Bobby Valentín, los que están al día, que están entre nosotros aún, y con el legado que nos han dejado los que ya parcieron a Mejor Vida, pero tenemos un lindo repertorio de música. Así que la salsa tiene vida, la salsa está extendida, a Cristoni Testeira un abrazo también, la salsa tiene vigencia, y lo demuestra en el mundo entero con la alegría que también trae esta música, la cual tú eres, el radio difusor y por el estandarte de ella. Pa'lante, oye, y viene, Cristoni viene con algo nuevo, ya está grabado y ahora en enero viene con lo nuevo, y un tema nuevo. O sea, sí, ya estuve viéndolo por ahí, así que mucho éxito, muchas felicidades, muchas bendiciones a cada uno de ustedes en cada uno de los proyectos, como yo estaba mencionando esta mañana en los programas también de radio, de Julito, Nidia, que les menciono a la audiencia, en una ocasión estuve haciendo unas resoluciones, este año quiero comprar cajo, quiero comprar casa, quiero comprar mejor ropa, y cuando de momento me detuve, me di cuenta, Dios, pero todo esto sin Dios no es nada, no tengo nada. Pues mira, cogí la lista, la borré, la rompí, y puse primero a Dios, segundo a Dios, y siempre a Dios, y Él me ayuda, y todos los demás vienen por añadiduras, y yo sé que cada uno de nosotros así hacemos, y el Señor nos va a ayudar siempre, todos los días de nuestra vida, a nosotros, a nuestros hijos, a nuestra familia, y todo se hace bajo la voluntad del Señor. Así que seguimos adelante, un abrazo, bendiciones, y gracias por tu bonita amistad, gracias porque tú eres un buen amigo, un gran amigo, y saludo a Héctor Colón, a Gutiérrez, y a Raymond Piña, y Dios me lo bendiga, lo quiero con todo mi corazón. Gracias, gracias a ti Luis, y aquí a la orden siempre, para lo que necesites también. Muchas gracias igualmente, y saludo a todos los aficionados.